como los tres lugares más significativos, como quien dice y bueno, la del pincha quedó hermosa. Tremenda. Ahora tenés que poner otra más para el nuevo... ¿Cómo gana en... En lo alto. En lo alto. ¿Quién es más alto? Porque esto es una discusión permanente. ¿Quién es más alto? ¿Rogel o Noguera? ¿Sabés que me di cuenta? Vos parecés gigante al lado de él. Pará, te lo digo yo, parecés gigante al lado de él de Coso. Pero no sé por qué. En la foto que sale creo que soy estudiante que estábamos en el minuto de silencio yo estoy al lado de Agus y de Mariano y con Mariano estamos iguales me parece. No sé si un centímetro más. Y a Agu le llevo tres o cuatro. Lo gracioso es que en el partido estaba el corcho entre medio de los tres, ¿viste? Y mira para otro y dice, no, yo salgo acá quedó pésimo. Y dice, para el otro lado. Para el otro lado. Porque si no se ve a la altura. Aparte sale que creo que Fede González está en la foto también al lado de Agu y es una diferencia. Y Fede es alto. ¿Viste? No hay que medir unos sesenta. La gente de estudiantes obviamente recién cuando arrancábamos el programa lo decíamos, ¿no? Se merecía, la verdad, esto que nos está pasando después de haber sufrido mucho. Pero bueno, nada, también por ahí con preguntarte y que vos nos cuentes cómo surge la idea esta de volver al club. ¿Por qué? Y nada, después también surge la idea esta de volver al club. ¿Por qué? Y nada, después también obviamente, digo, era un momento complicado. Nadie sabía bien, o sea, nadie imaginaba por ahí ustedes, capaz que dentro del grupo lo habían hablado, que la historia se iba a dar de la manera en la que se dio de una fecha antes de estar clasificado. Pero nada, ¿cómo viviste, digo, todo este proceso? Desde que en algún momento o te ofrecieron o a vos te dieron ganas de volver, ¿cómo fue que se generó todo ese vínculo de vuelta para volver al club? Sí, yo tuve la chance de charlarlo con otros de tus colegas hace un tiempito atrás. Yo había estado en España un tiempo bastante largo, un año y medio. Se me termina el contrato, tuve que volver a Brasil. Con el tema de la pandemia llegó un poco tarde, no podía viajar de España a Brasil. Eso quizás provocó un malestar también que no era culpa mía, pero el técnico del Santos me hace la guerra conmigo. Vuelvo a Brasil. En octubre, Agustín se comunica con mi viejo para ver si estaba la posibilidad de volver. Pasa que fueron los tiempos muy acortados porque el viernes hubo el llamado, el lunes se cerraba el periodo de transferencia. Yo tenía contrato, tenía que rescindir, era muy engorroso. Quedé bien con Agustín, le dije que moría de ganas de volver, pero que no me daban los tiempos, sinceramente, no se daba. Y bueno, después, ahora en enero, yo había rescindido el Santos en buenos términos, vine para la Argentina y nada, ¿viste? Yo siempre lo seguí a estudiantes por el cariño que le había agarrado en el primer año porque pasó un año muy lindo y lo disfruté mucho y vine con la idea de aterrizar en Argentina y firmar. Era mi única idea y pasaban los días, ¿viste? Había otras prioridades que yo las comprendía totalmente más que nada por el periodo anterior, el campeonato anterior que había transitado estudiantes y que no había sido para nada bueno, que necesitaba jugadores de experiencia, jugadores de... Más que experiencia porque yo siento que tengo experiencia sino capaz con un poco más de renombre en el club como era el caso de Marcos, había salido varios centrales más y pasaban los días, en un momento parecía que se caía, que no y bueno, la verdad que al tener una buena relación se me ocurrió mandarle un mensaje a Sebastián para ver si si podíamos resolver las nimiedades que existían porque había gente que se metía por afuera que tampoco le correspondía y estaban quizás ensuciando un poco la situación y después de ese mensaje fue una contestación de lujo de Sebastián que me dijo que quería que vuelva, que quería que esté en el plantel y yo le digo bueno Sebastián vamos a arreglar las cosas y lo hacemos y fue un martes y yo creo que el jueves ya estaba firmando porque hubo una buena predisposición tanto mía como del club y nunca hubo un problema de nuestra parte y quizás otra gente que se quiso meter en como es el tema del fútbol pero bueno por suerte se terminó todo súper redondo con un final feliz ¿vos sabían cuando decís esto de por ese año que pasé por todo lo que te había generado estar en estudiante ¿qué es lo que genera estudiante? ¿por qué pasan esas cosas? porque uno que por ahí es hincha lo puede hablar manifestando todo lo que siente por el club pero ustedes que por ahí son jugadores tanto te había marcado ese paso por el club ¿qué es lo que genera estudiante? sí yo el primer año que vengo yo estaba en Brasil jugaba pero no era titular absoluto entonces necesitaba partidos me acuerdo que Sebastián también se comunica conmigo que me quería para reforzar para el plantel que justamente jugábamos Copa Libertadores y yo accedí y si bien los primeros seis meses tuve a Lucas de técnico Lucas Bernardi que no no era muy tenido en cuenta sinceramente el grupo el plantel la dirigencia la gente que trabaja en el club que no sale en la tele que es la gente más importante para mí utilero la gente limpieza era un trato que no lo había vivido en ninguna parte por más que vayas triste o con mala cara entre comillas por no jugar por saber que no que no era tu momento la gente quería saber cómo estabas te consultaste todo el tiempo y y pasaba cuando no jugaba porque si es fácil cuando jugás si sos figura entre comillas importante todo te preguntás ¿cómo andás? los amigos de campeón sin embargo los que están en los momentos malos ahí es cuando a uno le reconforta saber la gente que forma parte del club y es por eso que le tomé un cariño tan grande a pesar de no haber vivido las inferiores ni haber salido de estudiantes claro cuando pensamos en la ver para conocerlo un poco ¿eh? ¿de dónde fue el primer lugar donde fuiste a jugar Fabi? puede ser que alguien te dice chiqui sí sí yo hice inferiores en San Lorenzo de Chiquito en algún momento te convertís en Sergio Ramos sin quererlo ¿no? digo en términos de bueno todo el mundo hablando de Fabián Noguera que bien que está jugando menos mal que lo trajimos había otro refuerzo menos mal que no vinieron digo sin querer te va poniendo la gente en un lugar para el cual si no estás preparado puede llegar a ser medio complicado digo pero ¿cómo cómo lo vives Fabián Noguera? no primeramente con mucha tranquilidad y segundo sabiendo que estoy en el lugar que realmente quería estar porque si bien he tenido otras ofertas acá en Argentina mi intención era siempre estar en estudiantes y y soy feliz estoy realmente feliz entonces no me sorprende tampoco el presente porque he trabajado mucho mucho en silencio cuando las cosas eran malas y las cosas que no se ven lo he trabajado y hoy estoy en el lugar que quiero estar y como te digo soy feliz y eso creo que se plasma en la cancha uno cuando está feliz está contento con su situación es más fácil que le salgan las cosas y tampoco es como decir sí estamos en un buen precedente tengo muchísimo por mejorar soy totalmente consciente por suerte las cosas están andando bien y tenemos la tranquilidad para seguir trabajando semana a semana pero bueno principalmente eso con mucha tranquilidad porque ni hace tres meses atrás cuando no tenía club era el último orejón del carro ni hoy soy Sergio Ramos como venía hay que encontrar el equilibrio siempre tanto la buena como la mala tratar de estar tranquilo y eso por ahí dale dale no no metele Seba tranquilo porque voy a una cosa media del fútbol preguntarle en este caso que hoy por ahí quedó medio ahí como colgada la pregunta llegar a un club que la venía pasando muy mal desde lo futbolístico son momentos obviamente que siempre pasan en los equipos pero hoy justamente en esto de llegar a una situación en la cual en una foto el corcho mira por el costado y dice yo me voy de acá donde reina el buen clima donde se dan las situaciones de verlos a ustedes contentos en las fotos en las imágenes en cada brazo de gol se los ve contentos unidos como grupos digo como suele cambiar en el fútbol desde hace tan poco tiempo que la estábamos pasando tan mal bueno te toca justamente que no creo que sea suerte creo que es trabajo creo que es un montón de cosas que ustedes están haciendo pero de vivir este presente tan contento si totalmente y yo cuando estaba decidido también estaba decidido por los jugadores que teníamos marearon el arco no hace falta decir nada lo salteamos bueno Agustín llegó después de que firme yo pero está el Chapo y Naja que para mí son centrales muy buenos muy buenos solamente que necesitaban una persona al lado que los ayude que los guíe que los intente ayudar dentro de la cancha el Corchito firma un día antes que yo o el mismo día yo lo conozco de Banfield y sé la calidad de jugador que es un jugador pero si en los partidos lo ves bien en el entremendo hace cosas que haces que haces cómo te salen esas cosas y después a Titilla lo conocía muchos de los chicos del club los conocían con Bencito Gómez es un plantel muy rico muy rico que pasó por momentos muy malos que comió mucha mierda como quien dice y hoy estamos contentos estamos contentos por todo lo que pasamos y y y que el trabajo está dando los frutos que que estuvimos cosechando durante estos meses porque tanto el el grupo como el cuerpo técnico es una es todo muy muy laburador todo muy eh con muchas ganas con ganas de mejorar siempre ganamos y entrenamos al otro día en otro club bueno si vengan el jueves total ya estamos clasificados no laburo 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 y y sentimos que estamos para más y vamos a ir por más estamos totalmente convencidos y eso es lo que reina dentro del del plantel yo le yo le quería decir porque hace tres meses atrás Godoy Pasquín y Noguera Rogel creo que no se tenía ni en Instagram no pagaba nadie no pagaba nadie Sánchez Miño se mete de vez en cuando ahí en la cueva también y no pero que la cueva por llamarlo de algún modo porque hoy en día desde desde los pies desde el arquero hasta el hasta el último delantero todos juegan todos todos defienden todos tienen que generar fútbol también pero obviamente seguro seguro dentro de la cancha ustedes verán cosas para para corregir constantemente pero hay una solvencia ahí que también se la marcan las estadísticas los números de del arco de estudiantes como ese cuarteto o esa línea de alguna forma o ni hablar el uruguayo que se ha ganado ha ganado un espacio en la gente de estudiantes porque no negocia la entrega está clarísimo totalmente sí a leito no lo vuelvo tan loco pero lo tengo medio lejos me cuesta cagar los pedos capaz que lo vuelvo loco que para mí es un lateral espectacular sabía que venía de una etapa mala porque el conjunto te lleva a eso es muy difícil destacarse dentro de cuando las cosas van mal van mal y yo sabía que Pagi era darle confianza hablarle ordenarlo y te da una mano en todos los tiros no te deja gamba nunca te ayuda el uruguayo no lo conocía y lo mismo es un fenómeno yo a veces me da miedo que cuando vamos a cabecear viene atrás miedo y me va a chocar a mí realmente le digo andá para allá no vengas cerca amigo es un toro no distingue color no nada 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 le digo lo mismo lo tengo que cagar más apego porque quiero que defienda más porque va al ataque que pasa bárbaro el primer gol de Tito se ve claro como pasa la diferencia lo empiezo a llamar le digo ahu llamalo porque quedamos mal parados pero la verdad que los cuatro nos entendemos muy bien y creo que también es fundamental el doble cinco que hace un equilibrio perfecto entre ataque y defensa la verdad que nos pudimos armar muy bien y bueno lo que te decía el otro día hubo una equivocación y Mariano aparece siempre y te salva eso es fundamental saber que si te podés equivocar o tener una mínima falla está alguien para salvar de atrás y Fabián digo dentro de lo que es la persona cuando estás solo cuando te toca en esos momentos que vos decís bueno me voy a ir al entrenamiento me voy a mi casa estoy solo tranquilo por todo lo que contaste y la formación digo debes tener incluso ya proyectado que hacer cuando dejes de jugar al fútbol pero el sueño del futbolista Fabián Noguera ¿cuál es? Buena pregunta futbolista yo intento marcarme objetivos a corto plazo y hoy sinceramente antes de llegar era jugar en uno porque me había dado con la espina jugando de local en Quilmes hoy también quiero jugar en uno con público que es algo que no lo puedo creer que estemos viviendo esto yo decía el partido de River el partido de Aldo Cib con público ¿sabes qué? más animada del estadio una cosa hermosa y es algo que quiero sentir me encantaría volver a una copa que me quedó también la espina de cómo quedamos fuera en gremio por penales y salir campeón sería un sueño obviamente a la edad que tengo me encantaría tener una revancha en Europa pero no es algo que me desviva ni me quite el sueño sino como eso principalmente me gustaría salir campeón con estudiantes y jugar en uno con público creo que son esos dos sueños que los tengo ahí fijados y sé que nos falta tanto Yo te hago la última mía por ahí más difícil que la anterior ¿y qué sueña Fabián Novera? no el jugador el otro estar feliz creo que es lo más difícil pero el sueño de uno es ser feliz con la familia con los amigos con la pareja y tratar de vivir con las cosas que uno tiene o ser lo más simple posible ser buena persona y que que a uno lo recuerden compañeros amigos o gente que conoce no porque quien bien jugaba no hubiera sino que buena persona era yo creo que eso intentar dejar una buena imagen y poder ayudar o que cada charla cada momento dé algo positivo a la otra persona y no algo negativo y bueno estar feliz que bueno es difícil porque con la vorágine que vivimos es complicado perseguir eso pero es lo más importante Nati yo preguntarte qué cosas destacás que se mantuvieron en el tiempo y qué cosas notás distintas entre tu primer paso por el club y hoy más que nada creo que llegué como una persona más madura más experimentada y quizás cuando llego la primera vez había jugadores más grandes casos de Sábato Braña Pavone La Gata y no yo me sentía el mediano no era ni una persona grande ni uno chico estaba ahí acompañando y hoy siento que los más chicos me ven como un referente y es lo que le trato de aportar yo al grupo experiencia y tratar de principalmente obviamente todos nos apoyamos en Mariano que es nuestra bandera pero que el resto también se apoye en mí y trate de encontrar en mí esa voz de mando de experiencia orden que trato de darle al equipo El chavo te quemaba la gorra adentro no me imagino el chavo era terrible era terrible era una radio pero bueno por eso jugó tantos años si ganó todo lo que ganó tenemos un saludo desde Catamarca Matías dice saludos a Fabián gracias por como deja todo en cada partido futuro capitán pincha rata dicen desde Catamarca ya lo bajaron a no futuro futuro bueno varios años más de Mariano hacerme favor Fabi mandale un abrazo grande a Juli Cabrera una pincha de La Rioja que me dice por favor que me mande un saludo Noguera que me vuelvo loca me manda Juli te mando un gran abrazo un saludo y espero que en esta fecha que se falta un golcito más para volver a alegrar y más que nada seguir clasificando a la siguiente round escuchame escuchame no sé si esta pregunta se hace en vivo de última que haya como se hace a veces que se corta hay algo de nosotros le llamamos bidón de viveza en esa quinta amarilla o tranquilo quedó medio obvio pero bueno es la es la